Y... ¡BRAGO! Y es un gusto recibir nuevamente el domingo de IWRG, ¡JUAL CUERGO! ¡BRAGO! 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 ¡Ríferi en todo el proyecto! ¡Gracias! 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 ¡Fuerco! 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 ¿Es el que no tiene seguridad? ¡Juleo! 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 Es correcto. Vamos a ver cuántas solamente hay una llave. ¡Juleo! 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 Pero así lo sorprendió El Cuervo. ¡Juleo! ¡Juleo! ¡Vamos! 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 El golpe de antegracia es otro golpe que ya lo lleva hacia la lona. Lo van a mandar desde el periodo. ¿No? ¡Sí! ¡Sí! Todavía lo persigue. ¡No! ¡No! ¡Va hasta el oro! ¡Y así! ¡Vamos! 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 El jugo del titolico. ¡Gracias!